Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos en este FIFA 18 para PlayStation 4 en el modo El Camino. Capítulo 6, estamos muy próximos a que termine ya esta modalidad de juego y como veis vamos los segundos a un solo punto de Borussia Dortmund y uno de nuestros objetivos es salvar la cabeza del entrenador ganando o la copa o la liga. La copa nos eliminaron así que perdimos la final así que nada. Otro objetivo es congeniar lo mejor que se pueda con Griezmann en la pareja de ataque. Por ahora vamos muy bien porque mira vamos aquí delantera poderosa. Nada, nos quedan creo que dos partidos para llegar al máximo yo creo que sí que lo conseguiremos. Así que nada, vamos a ver lo que toca hoy. Ya hice los entrenamientos en el anterior gameplay así que si no los habéis visto os invito a que los veáis y vamos a jugar el partido de hoy. que como veis Lipsic va el tercero y nosotros vamos los segundos. Lo que pasa es que le sacamos 6 puntos. Bueno, ahora como siempre me pondrá a jugar como el Scantle. Pues claro, si es que joder, ¿cómo no vamos a querer jugar como el Scantle? Si no pues juega un partido normal y corriente. Tengo ganas, tengo ganas de ver el desenlace final de este modo de juego ya que se está alargando muchísimo. El capítulo 6 está siendo uno de los más largos de todos los capítulos de este modo. Vamos a dar a botón opción y nada, empezamos. Graficazos. Mejor que vivir toda la emoción del fútbol con Paco González. Ninguno Manolo y por supuesto aquí estamos para contárselo. Le rapé el pelo que tenía pero Marcelo no me gustaba para encarar estas últimas jornadas de liga. Venga, vamos. Y de momento me está dando buen resultado. Yo me quedo por aquí. Claro, hombre. Joder. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. Eso es. Rubén. Rubén. Rubén controla la pelota. Rubén en el slalom. A lo esquiador se va de uno. Buah. Vaya jugada podría ser peligrosa. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Hunter con la pelota. Rubén. Hunter. Vamos a ver qué hace. Chuta crema. Oh. Ha sacado el balón cuando se... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues es que en voz marcada no me da tiempo ni a verla jugada prácticamente. Da el palo ahí, macho. Está claro por qué. Se renúa el partido con el Bayern de Múnich por encima en el marcador. Vidal. Cómo esconde la pelota. Alex Hunter. Ojo que el Bayern de Múnich entre en la zona de peligro. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Sí, la verdad es que los saques de banda no los hemos entrenado, ¿eh? Ahora que lo dices. Manorama. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No me da tiempo. No me deja ni... ¡No! Se le lleva pidiendo un montón de tiempo y me la pasa justo cuando entro fuera del juego. Robben controla la pelota. Le toca perder unos metros de avance. Ataca el Bayern de Múnich. Oh, está bajando mi media. Eso no puede ser. Hunter. Hunter controla la bola. No se ve tiene y sigue regateando. Buscando el área enemiga. Buscando el... Ay, no hay nadie ahí. El árbitro pita falta Hunter. Le sacará cartulina amarilla por eso. ¿Qué he hecho? A empezar me he hecho un autopase que no se lo creía ni el contrario. No se veía ni el contrario. El esférico a la zona de gol. Despeja del centro para curarse en salud. Sacarán de esquina y pueden aprovechar para igualar el partido. Saca el córner y balón al área. Bien, alaba el corte. Joder. Hoy está creando peligro. Cuelgan la bola al área pero lo despejan. Jimic. Hunter controla la bola. Después de tanto toque ha desperdiciado la bola. Joder, como me bajan a media, chaval. Ahí puede haber una oportunidad. Vamos, vamos. Un poquito atentos. Atención a ese libre directo. Falta. Fiu, 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 fiu. Bien, bien, bien. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, ya ha concluido. Tenemos que ampliar la diferencia. No me fío yo ni un pelo de este equipo. 6-7. Bueno, venga. Atención, los alemánes van a ser los encargados de ejecutar balón. Van a poner el balón en movimiento a los hombres del Bayern de Múnich. Puede haber peligro en esa jugada. El cuero llega al área. Intenta despejar, pero el balón queda en la zona peligrosa. Alaba. A ver qué hace Hunter con el balón. Tiago. El balón queda suelto. Lo pierde. Griezmann. Pesa la suela meter Griezmann. ¡Ah! Vidal. Javi Martínez. Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro. ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Fussman! Balón dividido tras esa entrada. Hunter controla la bola. ¡Fussman! ¡Fussman! Entra el atacante y le quita el balón. Eso es gol. Casi cantaba. ¡Ay! Ahí has tenido que no te sustituyeran, tío. ¡Fussman! Alex Hunter. Robé. Desde ahí podría incluso tirar. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Ribery. Paco, ese centro lo habría cogido hasta allá. 6-9. Boca por arriba. Ribery con el esférico. A ver qué hace Hunter con el balón. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Falta clara. A ver este cambio. El técnico está buscando un revulsivo. Bueno, van perdiendo. Y alguna ficha tiene que gober. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Despeja del centro. A ver qué hace Hunter con el balón. Griezmann. Thiago. Ataca el Bayern de Múnich. Ribery con la pelota. Pasa la bola atrás. El portero que tiene el disparo. Robert. Hunter. Avanza hacia la meta contraria. Sin encomendarse a nadie. Acaba con el peligro. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Fernández. Ribery con el espérico. Alaba. Fallo en el marcaje. Cuelga en la bola al área, pero lo despeja. Fernández. Atención que el pase es robado. Antón Griezmann. Veamos porque el árbitro ha parado el juego. El técnico está contento con su equipo. Así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Bien, António está ahí. Joder, tío. Pero, joder. Se les agotan las ideas, amigo González. Y van a buscar el gol como sea. O eso entiendo yo por los movimientos que observo en el campo. El entrenador lo está viendo chungo, Manolo. Porque creo que ha dado órdenes de que suban hasta los centrales. Van a lanzar balones a la olla a ver si así marcan. De momento González cuenta en el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que siempre es mejor jugar en casa en situaciones así, pero tampoco van a remontar por eso. Fernández. Ahí está creando peligro. El cuero llega al área. El balón cambia de dueño. Notando la presión ahora. Se juegan, atención, los dos últimos minutos. Centro despejado y pasa el peligro. La decisión ya está tomada. Serán dos minutos de prolongación. 120 segundos más para los taruguitos. Dos minutos. Yo creo que ha tomado una buena decisión el colegio. De momento les va bien con este equipo. Así que solo hace cambios menores. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. Joder, al final me han sustituido. Pero si ya había terminado. No ha podido esperar. No, han tenido que sustituir. Mucho por los derrotados es un equipo teóricamente inferior que se ha dejado la piel y que le ha puesto las cosas tremendamente difíciles a los favoritos. Les ha faltado ese puntito de suerte que siempre viene también. Pero pueden estar orgullosos de lo que han demostrado. Joder, macho. No, no ha impresionado al jefe. Nada, hombre. Ya hemos empezado a dar muy fuerte. Hemos casi marcado un gol. Pero luego nos hemos ido desinflando. Hemos conseguido un 7,3 de media. Nada, muy bien. Estaba muy cerca ya. Muy cerca del final, chicos. No lo podéis perder. Vale. Vamos a ver un momento aquí los objetivos. Fijaros lo que siempre os digo. La barra verde que está debajo del candado donde pone FIFA 18. Está ya casi casi llegando al final. Asiste en 6 goles marcados por Griezmann. Eso es imposible. Y salvar el puesto de Dino ganando algún trofeo. En eso estamos. Vale. Pues ahora vienen los entrenos, como es habitual. Nuestra afición quiere vernos ganar trofeos cada temporada. Y el éxito empieza entrenando duro y con compromiso. Siempre hizo lo mismo. Vale. Desafío de cubos y desafío de pivotes. Venga. Ah, esto es lo que yo decía el otro día. Pase alto. Vale. R1. Pase alto potente. Y L2. Pase alto de cuchara. L2. Pase alto de círculo. Y círculo. Buah. ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Visualizad! ¡Visualizad el pase! Esto es que se me da fatal esta prueba. ¡Visualizad el pase! ¡Visualizad el pase! ¡Visualizad el pase! ¡Visualizad el pase! ¡Compromiso! ¡Quiero ver! ¡Compromiso! Fatal Máximo esfuerzo en todo momento ¡Dadle duro! ¡Dadle duro! ¡Qué mal, qué mal! Vamos a darle aquí a repetir el ejercicio ¡Bua! ¡Bua! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Forza! 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 ¡Joder! ¡Ay! 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 ¡Visualidad! ¡Visualidad! ¡El pase! ¡Oh! Vale, chicos, pues ha sido justo, justo, justo Porque ya no lo podía volver a repetir este ejercicio Así que, muy bien Y ahora desafío de pivotes Mover y entrada, vale ¡Más dos! ¡Compromiso! ¡Quiero ver compromiso! ¡Ay! ¡Que me pierdo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Máximo esfuerzo en todo momento! ¡Máximo esfuerzo en todo momento! ¡Máximo esfuerzo en todo momento! ¡Ay! ¡Dadle duro! ¡Dadle duro! Entrenad como jugáis ¡Ah! ¡Al balón! ¡Al balón! Vale, pues le damos a continuar Y somos titulares segurísimo para el partido siguiente A ver la clasificación Y a ver lo que queda ya de este juego De este modo de juego, claro Porque el FIFA yo creo que es interminable Entrenad duro, jugar Vale, pues estamos en el once inicial Vale, jugamos contra el Gerta BSC Igual a un punto del Dortmund Vamos a ver cuántos partidos son No me acuerdo bien de cuántos equipos hay en la liga alemana Son 18 17 34 34 34 Así que quedan dos partidos Queda este y otro Y nos sacan un punto Que os jugáis a que el último partido es contra el Borussia Dortmund Y nos jugamos todo Toda la temporada Seguro, seguro, seguro Juega como Hunter Vale, pues nada Le damos a botón options Los aficionados del Bayern exigen más a Mister Alex Hunter Más todavía Pues iban fatal antes de que llegase De que llegásemos Chris Mann y yo Venga Pasa aquí, anda Pasa aquí En el día de hoy Encontramos Al Bayern de Múnich Que recibe la visita del Gerta a Berlín Ya tenemos los hombres que van a representar Y defender la camiseta del Bayern de Múnich Bueno Paco Pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2 Está viviendo A ti ¿Qué te parece? ¿Una táctica tradicional o no? Sí, Manu Tienen centrocampistas y delantera de calidad Así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador Muy tradicional Alex Hunter Jørstein Watten Robben controla la pelota Está en disposición de disparo Chimic Hola Gol, 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 gol Empezamos bien chicos Si hubiera sido Chris Mann Mejor que mejor Pero bueno Vamos ganando Que es lo más importante Me importa casi más ganar un partido Que tener más afinidad con Chris Mann Que que gana la liga Eso es Ay, ay, ay Justo cuando la iba a pasar Justo A nadie A nadie Ojo que el Bayern de Múnich Entra en la zona de peligro Buena entrada El balón no tiene dueño Viene desde la banda Balón fuera Saque de banda favorable al Bayern de Múnich Griezmann Griezmann Ribery Anton Griezmann El balón llega a los pies de Arturo Vidal Sí señor Se lleva la pelota limpiamente en el área Ibisebe El equipo rival se hace con la pelota Arturo Vidal Ataca al Bayern de Múnich Thiago Atención que el pase es robado Intercepta el pase Esquiembre Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Posesión para Griezmann Se hace con el balón en el área Joder por qué poco eh Uff Se ve saque de banda para el Bayern de Múnich Ribery Y se va Otro fuera de banda Vale vale El pase es interceptado No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Thiago Ribery Alex Hunter Cada vez más cerca de la portería rival Griezmann está tremendo en esta jugada individual Les dura poquito la pelota Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Centro al área Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Alex Hunter Posesión para Ribery Podría haber una buena ocasión Hunter El asistente De haberlo visto claro Nosotros no tanto Y tú Ruiz Por eso decimos Manolo Que señala Fuera de juego En vez de Es fuera de juego Nos juramos de salud Manolo Pero este creo que sí Lustenberg Ensanchando el campo Para buscar espacios El balón sale por la línea de córner Allá va la pelota buscando Alguien que la remate La jugada lleva peligro Que cerca está el gol El cuero va al primer pan No ha querido complicarse la vida Bien, 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 bien Bien, bien, bien Intenta pasar la pelota En lugar de regalar la posición arriba Venga Venga No estamos Ya estamos Ya estamos No me lo puedo creer Algunos aficionados Todavía están regresando Su asiento Arjen Robert Que bien colocó el balón Robert Sale y coge el esférico sueldo Esquielbre Siota Falla el pase Y lo recupera el rival Entra en zona de peligro Arturo Vidal Alex Hunter Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Alaba No ha podido salir Bueno, hemos gastado ya el primer cartucho En estos 45 minutos ¿Qué opinas del trabajo de Robert? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Me gusta ese balón en profundidad Entra en zona peligrosa Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Chabó Antonio Eso sí que era noticia Córner bien sacado Joder, banda ¡Buen, buen, 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 buen gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre, la remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto Remontada difícil Y camino del último partido creo de Liga Segundo gol del partido Y segundo del equipo 2-0 arriba en el marcador Blanca Hunter con la pelota Robben Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro Tiago Interesante jugada el solitario Puede ser peligrosa Ahí saque de esquina para los múriqueses Es que me creía que era Griezmann ese que estaba allí desmarcado Claro, por eso me pone de deberes intentar Combinar con Griezmann Ya Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Griezmann No consiguen encadenar tres pases seguidos Plattenham Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pase Calú Plattenham Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Error defensivo Va a quedarse en el primer pan Cuidado que sigue la jugada Cuelga en la bola al área pero lo despeja Entrega de cabeza Torizo Griezmann Que les den un balón para ellos dos solos Entra en zona de peligro Que viene el chicharro Se me echa muy encima el portero No puedo hacer nada Jope Cinco minutos más y llegamos al tiempo reglamentario Venga, venga, que lo que queremos ver es la gran final, hombre Han perdido la posesión Robben Hunter controla la bola Ay, que poco Oh Güeysef Platenham Peligro, peligro Y dispara El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos Tiago Hunter Entra en zona peligrosa Hunter con la pelota Muy bien, chicos Ya estamos Ya estamos Camino A nuestra liga Camino a conseguir nuestra liga Towa Towa Estada intratable hoy Towa 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 ¡Gracias! ¡Alina! Me encanta que los planes salgan bien Alex Tú y yo Fue la idea de Gaffer Pero es nosotros quien lo hizo ¡Totalmente! ¡Abran paso! Joder, 8,3 Madre mía Empezamos con 7,9 Y ahora 8,3 Nada, no marcamos ni al arcoiris ¡Muy bien! ¡Bien! Vamos a continuar ¡Muy bien! Y sí, estamos en el once inicial Pareja de ataque Poderosa Vale Vale ¡Eh! ¡Que subamos los primeros! ¡Vamos los primeros! Vamos a ver el entrenamiento de hoy Competición de tiros Y 3 contra 3 Pues vamos a entrenar chicos ¡Vamos los primeros! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos los primeros! La victoria es la única opción Hoy Entrenaremos como si fuera un partido Andiamo Hoy nos retaremos cara a cara Quiero ver máxima intención Venga La competición de 3 contra 3 La llevo también un poco Alada Que peor se me da Es la de meter la pelotita Dentro de De los cubos Joder Que mal Vale 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 Chicos Pues seguimos 3 contra 3 Vale Disparar Entrada Pache raso Vale Disparar Entrada Pache raso Vale 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 ¡Visualizad! ¡Visualizad el pase! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal me he confundido! Vale. ¡Más duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡Toma! ¡Máximo esfuerzo en todo momento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dadle duro! ¡Dadle duro! Vale. Pues nada. Seguimos siendo titulares. Trabajar duro en los entrenamientos. Vale. Es que lo paso porque siempre hice lo mismo. Así que ya no me interesa. Vale. Trofeo ganado. ¡Vaya regreso! ¡Ah, mira! ¡Hemos terminado! ¡Hemos ganado la liga! ¡Muy bien! Salvo el puesto de Dino ganando algún trofeo. La liga o la copa. Pues hemos ganado la liga. Y la recompensa nos han dado las adidas. Vale. Le damos a continuar. Alex Hunter tiene ganar juntos, perder solos. ¡Muy bien! 81 de media hemos conseguido al final. Y... 608.000 seguidores, ingresos tal, valor de traspaso, tanto. Vale. Pues le damos a continuar. Le damos a continuar. ¡Ya ha terminado! Vamos, es que yo me esperaba otra cosa. ¡Joder! Bueno, chicos. Pues aquí ha terminado... Eh... Vamos a darle al menú principal. Aquí ha terminado el... El modo... El camino. Y nada. Es que me esperaba otra cosa. Me esperaba yo que sé. Que saliese su padre. O que saliese alguien. O lo que sé. Un final distinto. A ver un momento porque creo que no ha llegado a la barra a terminar del todo. Ahí sí se carga. Es que no puede terminar esto así, joder. Yo lo estoy flipando ahora mismo. Ha terminado. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, dadle al like. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. ¡SUSCRÍBETE!